¡Hola amigos de Youtube! Hoy les traigo un nuevo mod, y pues nada amigos, empecemos. Bueno amigos, esta vez les traigo un mod que he encontrado, esta vez les traigo el mod de armas locas mod o algo así. Y pues bueno, este mod nos agrega lo que es bastantes armas con diferentes poderes bastante alucinantes, ¿no? Y pues bueno, antes de comenzar con lo que sería pues el video para mencionarles que en esta ocasión, en el próximo video, voy a mandar saludos a las primeras 10 personas que comenten que quieren un saludo, se los voy a mandar en el siguiente video. Así es que vayan rápidamente a la caja de comentarios y pidan lo que es su saludo, ¿no? Como les mencionaba, solo a las 10 primeras personas. Y pues bueno, ahora sí, vámonos rápidamente con lo que sería la revisión de este mod. Está bastante épico, bastante loco, como su nombre lo dice. Y pues bueno, también me he puesto los controles divididos para poder atinarle con las armas a los mobs que tenemos acá de prueba, ¿no? Y pues bueno, vámonos a primera persona, ahí está. Y vamos a encontrar pues obviamente todas las herramientas o las armas en el creativo, en la parte de hasta abajo. Y como pueden ver, tenemos bastantes. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11 armas que nos agrega este super mod. Y pues bueno, vamos a ponernoslas todas de una vez. Y pues bueno, aquí está, aquí tenemos la pistola o el rifle como que de galleta o algo así dice. Y pues bueno, nos aparecen estos dos botones para poder utilizar esta arma. Vamos a darle en fuego. Ahí está, lanza unos corazoncitos y sale disparado lo que viene siendo un aldeano. Y eso está bastante bien. Y al momento de que cae el aldeano, pues revienta lo que viene siendo al mob que... O a la cosa que le estés atinando, ¿no? Como pueden ver, ahí está, está bastante bien esta super arma. Por acá tenemos otra que se llama Crash Sword. Y pues bueno, vámonos de este lado. Hay unas que tenemos que pegar directamente a los mobs para que funcionen. Y ahí está, como pueden ver, le pegamos al suelo. Y pues hace una super explosión inmensa. Y hasta salimos volando con lo que sería la explosión, ¿no? Pero pues al parecer no hace mucho daño porque no mata a lo que vienen siendo estas vaquitas. Y pues ahí está, ¿no? Vamos a probar el siguiente, este que es el de arcoiris. La arma de arcoiris. Y también nos aparecen estos botones para poder disparar. Y como pueden ver, avienta ovejas. Y nos viene haciendo, pues, torres de lana de colores, ¿no? Como de arcoiris y todo lo demás. Y pues eso se ve bastante raro. No sé por qué es que tiene de daño. Pero pues al parecer, pues, no hace daño. Solo es como decorativo y nada más. Y por acá tenemos otra que es la espada para volar. O hacemos volar a lo que serían las entidades. O sea, ya no aguantó. Y vamos a pegarle a este pollito. Ahí está. Y como pueden ver, lo mandamos a volar bastante alto. Y lo azota en el suelo, ¿no? Esto como es un pollo, pues, obviamente, no le hace daño la caída. Y pues ahí está. Vamos a probarlo con esta minivaca. A ver, ahí está. Y pues tampoco resistió la caída. Y pues bueno, ya todos están bastante tocados. Vamos a darle a este. Ahí está. Y como pueden ver, lo lanza hacia arriba. Y lo deja caer con bastante fuerza, ¿no? Y por acá tenemos otra que es la espada del guardián o algo así. Y este lanza guardianes en nuestro mundo, ¿no? Que pues obviamente nos van a ayudar a matar a los mobs y todo lo demás. Y por acá tenemos la chicken sword. Que pues obviamente, como dice su nombre, solo va a funcionar en los pollos. Y le pegamos y salen volando hacia arriba. Y salen bastantes pollos. Y al momento de caer son pollos bomba. Y pues eso está bastante épico, ¿no? Como pueden ver, está bastante genial. Y por acá tenemos otro que es como un tipo taladro. Que avienta partículas de redstone. Que pues también se ve bastante genial. Y también pues al momento de que toca el redstone, el suelo o las paredes. Pues va haciendo orificios, ¿no? Como pueden ver, ahí está. Y de este lado tenemos la espada de hielo. Que no sé esta que haga. Esta no me acuerdo. Y pues bueno, vamos a probarla con este cerdito. Vamos a darle. Ahí está. Y como pueden ver, le da lentitud, me parece. Para que no se mueva. Y lo envuelve en lo que vendría siendo en un bloque de hielo, ¿no? Está bastante OP. Y pues bueno, ahí está. Como pueden ver, está bastante genial. Y pues ahí así podemos atrapar a nuestros amigos. A los mobs y todo lo demás. Y por acá tenemos este que dice Kitty Bomb. Vamos a probarlo. Vamos a darle a esta para probarlo. Ahí está. Y como pueden ver, al momento de que hacen explosión. También spawnean bastantes, pero bastantes ocelotes, ¿no? Este también se ve bastante OP. Vamos a darle aquí. Vamos a liberar el cerdito. Ahí está. Y como pueden ver, pues está bastante OP. Vamos a poner los que nos faltan. Ya son poquitos. Y vamos a ponerlos rápidamente. Ahí está. Por acá tenemos el que es el de flama de bombas o algo así. Y pues bueno, vamos a pegarle a este para ver cómo es que funciona, ¿no? Como pueden ver, este es uno de mis favoritos. Ya que salen esas entidades volando como de fuego. Y van dejando en todo el suelo, pues obviamente, todo el fuego para prender todas las entidades, ¿no? Y también esas partículas que aparecen volando, pues también se ven bastante bien. Y pues bueno, también causa un poquillo de lag. Ya que pues está generándose bastante, pero bastante fuego, ¿no? Vámonos de este lado para probar por último la espada de lava. Y pues bueno, vamos a probarla con este cerdito de nuevo, la super espada. Y vamos a darle. Ahí está. Y también le da lentitud al parecer. Y de igual forma que es la espada de hielo, pues lo envuelve en bastante, pero bastante lava, ¿no? Y pues bueno amigos, esto sería todo. Ya saben, les voy a dejar todo en la descripción del video para que lo puedan descargar e instalar. Es para la versión de Minecraft 0.14.x. Y pues nada amigos, ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like, que eso ayuda bastante. Y pues nada amigos, adiós.